El tributo, por supuesto, de la fábrica. Estamos con su realizador, con el señor Coco Benzi. Estamos con la persona que hace posible que todo esto se pueda desarrollar a través de prestar las instalaciones de Simona. Estoy hablando de Hernán Merqui. Ambos, buenos días. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? Bien, Leo. ¿Eh? Buen día, Leo. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Bienvenidos a la radio nuevamente. Bueno, imagino que los preparativos se están empezando a activar, está empezando la gente a movilizarse, está empezando a llegar a través de las redes sociales para consultar, bueno, cómo se viene esta fiesta que, bueno, al ser tributo creo que viene sobrecargada y tantas cosas, ¿no? Sí, es una cosa que empezamos en este año 2023. Y sí, este es el tercero y el final del año 2023. Y hay varias sorpresas. Primero, por la fecha tenemos que avisarles que los cumpleaños entran gratis presentando su documento. Claro, la movida va a ser bien de temprano, ¿no? Sí, sí, sí. Va a ser muy de temprano y esperando contar con la participación del primer DJ de la fábrica en el año 86 que es Kito Melchori. Mirá vos, Kito. Y después está Cucurucho Brega que hasta no hace mucho tiempo ponía música en Simona. Sí. Y por supuesto los DJs residentes que son Melena Collioni y Martín Castellain. Ninguno de los dos que acabas de mencionar estuvieron ni en la primera ni en la segunda entrega de este año, ¿no? No, por eso es que renovamos la gente que está poniendo música. Y primero fueron el Hugo Roldán, después fue el Gaby Fernández y ahora Kito Melchori y Cucurucho Brega. Sí. Nos faltó por tiempo, por tiempo de él, Faló Pagone. Bien, bien. A diferencia de todos los DJs que recorriste, Coco, el Gaby tiene la particularidad de pasar música nacional en bandeja. Sí. Como se presta en Simona, se presta para eso. Sí. Por un lado el Gaby armó sus bandejas y puso música nacional con bandeja. Con bandeja, sí. Todo música bien nuestra. Ahora. Hernán, bueno, ¿qué se siente, no? Ya en la tercera entrega del año, las instalaciones ya son propias de la gente porque así lo eligen, ¿no? Bueno, éxito tras éxito, creo que esto se va a llevar todos los logros del año por ser la edición 37 y por el tributo, ¿no? De la fábrica. Exacto. La verdad que, bueno, contento este proyecto que inició a principio de año y, bueno, pudimos desarrollar estas tres fechas. Bueno, esta última fecha, este próximo 28 de octubre y, bueno, contento por todo lo que es y lo que fue y lo va a seguir siendo el nombre de la fábrica de Boteca, por Coco, por toda la gente. Sí. Y, bueno, esta pequeña comisión que se ha armado para formar esto acá y darle forma para, bueno, cautivar nuevamente un poco el público de la vieja escuela, de la vieja época. Sí, sí. Y que tanto cuesta, a ver, y sobre todas las cosas, tanto cuesta darle la posibilidad de salir de casa. Exactamente, exactamente. Bueno, por ahí dentro de lo que son las instalaciones tratamos de siempre brindar un poco la mayor comodidad que se puede. Sí. La concurrencia de la gente es mucha. Y, bueno, dentro de las instalaciones que tenemos tratamos de brindarlo mejor en cuanto al servicio, la atención en las barras, lo que sea la parte inmobiliaria, la gente para sentarse, para estar parada, para bailar. Sí, sí. Y, bueno, la musicalización, el sonido, la iluminación, que tiene todo que ver y que tratamos de siempre ir acorde con toda la temática de la fiesta en general. Y, bueno, y en esta oportunidad, para esta fiesta, aniversario, tributo a la fábrica, bueno, el ingreso de los cumpleaños, por supuesto, del mes que van a ser sin cargo. Bueno, y muchas sorpresas más durante toda la noche, con agasajos, con consumiciones, con regalitos, con sorpresas, con atenciones, con un motivo muy importante como es el aniversario. Y, bueno, seguramente vamos a estar con una tortita festiva en la noche. Así que, bueno, de alguna manera, para que salga lo mejor posible y, bueno, ya para que la gente se pueda organizar con tiempo, por eso tanto tiempo de anticipación, ya largamos esta fecha, que ya se venía corriendo en la última edición, que ya lo habíamos promocionado. Pero, bueno, de alguna manera, los costos hoy relativamente bastante accesibles. Así que, bueno. Sí, y tampoco le tengan miedo por qué fin de mes, o sea, porque ya se encuentra la gente, guarde, bueno, en un rinconcito, ahí, bajo la capa, sí, guarde los recursos porque es importante. Sí, mira, quiero hacer algo, hincapié en algo, que siempre lo digo antes de llegar a alguna radio o algún canal, que es que Hernán nos brinda este espacio, que es Simona, y el cual tengo que agradecer también a Eduardo Fenoglio, que siempre, siempre por ahí queda de lado, y yo le tengo que agradecer también a él porque es parte de Simona. Sí, sí, porque está detrás de los detalles, ¿no? Y se lo ve activo en la noche, sí, sí. Sí, sí, es así. Sí. Yo te quería recordar que las anticipadas son solamente de 2.000 pesos. Sí. Eso es hasta el sábado 28 a la tarde. Después ya cuestan 3.000 pesos, se van a vender a la tarde, como lo hacemos siempre, desde las 17 horas hasta las 19, y después en puerta. Bien, bien, nosotros vamos a tener, le estoy agradeciendo a Coco por algunas entradas que vamos a estar regalando ya la próxima semana. Quería puntualmente aprovechar la ocasión con Hernán porque siempre tengo la oportunidad de entrevistarlo, pero nunca hablar de este nuevo espacio, que no es un nuevo espacio, tal vez le trajo muy buena satisfacción a la gente. Esta pared que no está más dividiendo el VIP de la pista general, que lo ha hecho más grande al boliche, más cómodo, más versátil, y que ha dado buenos frutos porque la gente lo disfruta de la mejor manera, ¿no? Esta pared, esta tarima que dejó de estar, y creo que ya tener todo el mismo nivel, por ahí la gente lo ha recibido de la mejor manera. Exacto, de alguna manera también un poquito viendo el espectro de la explotación del local, tanto como para eventos, que como para boliche en sí también, porque nosotros normalmente estamos trabajando no todos los fines de semana, sino que vamos alternando con muchos eventos privados que tenemos. Entonces, de alguna manera quedó el salón muchísimo más amplio, mucho más cómodo, se sientan alrededor de unas 220 personas sentadas en todo el salón, inclusive dejando pista de baile, así que bueno, es una amplitud que nos dejó, y es algo como para ahí tenerlo en cuenta también a la hora de venderlo para un evento. Claro, a contramarcha, lo único que bueno, ha cambiado el tema de la música, porque antes se diferenciaba el VIP de la general, de la pista general, ahora es solamente una música. Solamente una música general en toda la disco. Bueno, que no es algo, yo creo que ha sido más exitoso correr esa talima y cambiar esa pared que la música. Sí, 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 fue una modificación importante que hemos hecho a principios de año, arrancando esta temporada, así que bueno, esperemos. Lo disfrutan, lo disfrutan. Lo disfrutamos y bueno, ha quedado muy bien. Pasamos el aniversario número 14 la semana pasada, así que bueno, estamos muy contentos también de... Se nos pasó por alto eso, ¿no? Todos los aniversarios juntos. Bueno, vos sabés que lo habíamos hablado con Hernán para hacer una nota, y medio que se le fue, se le escapó a él y se me escapó a mí, ¿no? Sí, 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 sí. Y llegó la noche de la movida, bueno, fue un éxito también, ¿no? Bien, bien, sí. Noche 14, festejo 14. Noche 14, aniversario número 14 de Simona. Qué bárbaro, cómo ha crecido, ¿no? Y estamos a fin de mes también festejando el aniversario número 23 de Menta, así que... Impresionante. ¿Con qué? ¿Me podés adelantar algo, ya que estamos? Sí, 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 estamos con una... domingo 29, perdón, ahora octubre. Sí. Estamos con un eventito que vamos a hacer un corte de calle, ahí frente a Menta, bueno. Bandas en vivo, imagínate. Bandas en vivo, de jockey, juegos. Muy buen mes, octubre. Sí. Muy buen mes, octubre. Se han realizado muchos aniversarios. El octubre. Sí, sí, el octubre. El octubre. El octubre, feste. Viste que viene bien, el octubre. Además, por ejemplo, lo que queremos resaltar para este 28 es que está abierta la parte que era de home, va a estar abierta, va a haber dos azafatas que van a acompañar a la gente para que sepan que está todo eso abierto, cómodo, con sillones y demás. Entonces, es una posibilidad mejor para que la gente de cierta edad esté cómoda, sentada, porque no es fácil para los 50 y pico ya. Sí, 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 mantenerse activo toda la noche. Sí, 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 ya saben lo que... Ya saben porque... Guardame una butaca para mí. Acá dice, pregúntale a Coco si tengo edad para ir, me dice Gerardo Barrera. Gerardo Aníbal. Gerardo Aníbal. Es decir, él trabajó conmigo en la vieja sodería y tiene edad para cualquier cosa. Más allá de que es colonista y lo vamos a aceptar igual. Bien. Ya vuelvo con Coco porque le quiero preguntar algo de la voz oficial de la fábrica. Qué buena impronta que tiene este oyente. Me dice, bueno, esto seguramente va dirigido para Renan, un homenaje a DJ Cate para Menta, para sumarlo. Sí, 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 podría ser. Sí, sí, sí. Estaría bueno, estaría bueno, estaría bueno. Coco, bueno, cómo hoy llegaban, se estaban acomodando, porque lo pueden seguir a través de streaming, a través del canal de Wittell, a los chicos acá en los estudios, hablábamos de que, fíjate cómo se va contagiando una cosa con otra, de que arrancó a principio de año la primera entrega de las tres de este año y hoy cerramos, prácticamente octubre, cerramos con la última entrega de este 2023 de la fábrica con la voz oficial. ¿Cómo hicieron para encontrarlo? No lo sé, porque viste que los muchachos pasaron tanto tiempo que se fueron dispersando, pero siempre se mantuvo el contacto. Creo que se hizo una gran familia de la fábrica. Sí, sí. La fábrica, sobre todo la de Moreno, fue una gran familia y después la fuimos ampliando con Guaduguay allá por el año 88, que justamente este fin de semana hace una fiesta tributo a la fábrica, en el fin de semana este del 15, y después Rafaela, y en Rafaela es donde estaba Jota, que es oriundo de Sunchales. Sunchales. Jota tomó la posta de la fábrica fabricando sonidos que se emitía en una radio de Santa creo que en 91.5, ¿no? 91.5 en Santa Fe. Sol, creo que en la Sol. La Sol, sí. Después que Mauricio Jennery dejó, cortara, empezó a ir Jota a la radio a hacer el programa fabricando sonidos. Y bueno, yo sabía dónde estaba Jota, que es en La Falda, o sea, lo contacté, lo contactamos con Hernán y fue el que empezó a hacer los cortes de la fábrica. Bien. Tanto Coco, que tiene una experiencia durante un montón de tiempo, prácticamente ligado a la noche, Hernán se suma, Hernán ya hace mucho tiempo también que está, ¿cómo se hace? Porque vos escuchás decir, bueno, a ver, Hernán tiene que estar al frente del cierre de lo que tiene que ver con el mes en la fábrica. Ya está planteando que a los dos días o al día siguiente tiene cumpleaños de menta. O sea, ¿se puede? ¿El físico te da? ¿Te pasa factura? ¿Cómo es el tema? A ver, espera, 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 porque a Celi no la tengo ahí conectada. El físico y la cabeza también, la mente. Sí, sí, impresionante. Cómo corren estos muchachos, ¿no? No, ahí lo que pasa es que Hernán viene, digamos, con buen entrenamiento de la fábrica. Bueno, fue en su momento relaciones públicas de la fábrica. Era un pibe, era un pibe. Era, tenía 20 años, 20 años. Sí, sí, 20, 20 años. ¿Y vos ya en ese momento sabías que tu proyecto podía llegar a concretarse de poner algún boliche o seguir ligado a la noche? Sí, venía y yo a los 16 arrancamos con una fiestita con un grupo de amigos en ese momento. Claro, porque Hernán era una persona hiper conocida acá, era un pibe que estaba muy vinculado a la escuela. Además pintón. Pintón, sí, era modelo en ese momento. Ganador, modelo era, modelo. Eso que durante la semana no estaba, porque yo en secundario estaba en el liceo, así que venía los fines de semana. O sea, claro. Cuando venía. Sí, venía. Cuando venía. Sí, venía. Sí, venía. Sí, venía. Así que no, no, no. Pero bueno, sí, la verdad que hoy se necesita de un grupo humano y de gente que esté acompañándolo a uno también. Hoy son muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Sí, sí. Sí, porque la gente dice, bueno, pero te ponen a laburar en la noche. ¿Quién no quiere laburar en la noche? Y tenés que laburar en la noche. No, porque hay que resignar. Tenés que dejar un montón de cosas. Atrás tuyo tenés tu familia que te banca. Pero viste que te banca hasta cierto punto. Exacto. Entonces, es una movida muy grande. Lo he conocido a Coco en toda su trayectoria y prácticamente vivió lo mismo. Hoy está ligado porque lo mantiene activo también a él. Yo sé perfectamente que le encanta este tipo de cosas y lo mantiene cada vez más vivo porque lo tiene activo. Mirá, Leo, es bueno esto, pero vos, digamos, te centraste en algo. No es fácil. Sí. Hernán maneja una serie de personas, desde la barra, los que hacen mantenimiento, los que hacen limpieza, que son muchísima gente. Y sobre todas las cosas, si sos caca rabia, estás atrás de todos los detalles. No, sí. En cada detalle estás. Seguramente que él se ocupe de todos los detalles. Pero, como dijo recién, si no tenés esa cantidad de gente, no podés trabajar. Bien, bien. Más cercana a la fecha, los voy a invitar nuevamente. Por ahí, si quieren agregar algún otro invitado, si quieren agregar algún DJ o alguien, se vienen juntos. Me gustaría tenerlo a Hernán. Bueno, vos ya sabés perfectamente que las puertas de la red la tenés abiertas cuando vos se te ocurra. Pero, bueno, estar ustedes dos y sumar a un DJ para la semana previa de la movida. Por lo pronto, bueno, contame, Hernán, cómo pueden acceder, cuáles son las redes que están habilitadas para que ya vayan concretando las entradas y las vayan reservando, ¿no? Perfecto. Mirá, en la red de la page de la antigua fábrica discoteca, vamos subiendo diariamente toda la información con los puntos de venta que hay en Esperanza. Están los números de teléfono de cada uno de los chicos que venden, que se les puede acercar las entradas. Nosotros subimos, subir toda la información, así que chequeen la información de las redes de Instagram, de Twitter, de la radio, porque allí están los números de teléfono de los chicos. Bueno, y hay un link muy importante, por ahí la gente que ve de la zona, un poquitito más lejos, que no se puede acercar por algún motivo u otro, hay un link de acceso para Ticketway, donde pueden acceder a la compra online de la entrada y ahí mismo pueden efectuarlo en distintos tipos, distintas cantidades de pagos. Bien. Así está la posibilidad de eso también, que eso es una ayuda muy importante. Estas últimas dos fechas hemos trabajado con esta etiquetera online, que la verdad no ha resuelto muchísimas cuestiones de gente de lejos. Sí, y más allá de esta tercera edición, que hay invitados especiales, también se pone en marcha bien tempranito. Exactamente, a partir de las 23 horas están las puertas abiertas, previamente vamos a estar con unos festejos de cumpleaños, que bueno, no lo veníamos haciendo, pero coincidieron para esta fecha, así que hay una... Todos los del mes de octubre. Hay algunos cumpleaños que van a estar temprano, que ya van al lunch clásico de Simona y bueno, a partir de las 23 horas el ingreso de la gente en general, digamos, para el público. Bien, bien, bien. Así que apúrense a tener la entrada, a reservarla. Nosotros vamos a estar subiendo un video, vamos a estar volviendo a pasar la información de los chicos como para que enchan los tarjeteros, los tarjeteros de vieja época, de vieja usanza que ha tenido la fábrica, tienen entradas. Bueno, por lo pronto, gracias primero por permitirnos charlar un ratito, quedan invitados para la próxima semana o la semana antesala, ya la próxima semana, ya en el cierre y la concreción, por ahí vamos a tener un número más haciendo hincapié de cómo va a ser, si hay cupos o no hay cupos, si hay entradas o no. Exacto. Nadie se queda fuera. Bueno, te agradecemos a vos, Leo, que siempre estás dispuesto a que nos abrís la puerta de la radio y sí, nos vamos a acercar con algún dishoque para que te aclare qué es lo que va a estar sucediendo. Muy bien, muy bien, porque esta es imperdible. Si te perdiste las dos primeras, esta no puede faltar. Gracias, Leo. Gracias, chicos. Gracias, Leo. Gracias, gracias. Hernán Merqui, Coco Benz, que pasamos.